Hola espero que estén muy bien y hoy vamos a preparar un rico zumo o jugo de apio con naranja para lo cual vamos a necesitar cuatro ramas de apio las cuales ya la hemos lavado con anterioridad y una naranja así es que empecemos y vamos a empezar pelando nuestra naranja en la punta y simplemente pues con el cuchillo y retiramos la cáscara y listo ahora reservamos y bien hacer este zumo o jugo de apio es muy sencillo simplemente pues con la ayuda de un extractor vamos a ir introduciendo pues las ramas del apio para extraer su jugo pero si ustedes no tienen un extractor lo pueden hacer también en una licuadora simplemente que cortan las ramas en trozos pequeños para que les sea más fácil de triturar exprimen la naranja y en vez de ponerle agua para triturarlo le ponen el jugo de la naranja que han exprimido y así pues obtienen un jugo más concentrado así es que empecemos y listo ahora vamos a separar así en hoyejos la naranja y se la vamos a introducir al extractor también así es que vamos allá ah 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 y listo ya tenemos listo nuestro zumo ahora a servir y bien vamos a servir nuestro jugo qué rico que se ve como ven es un jugo muy fácil de hacer muy nutritivo sobre todo y espero pues que se animen y lo hagan así es que provechito qué fresquito está de muerte bueno espero que les guste que lo prueben un saludo y hasta la próxima vamos a ver bueno bueno bueno